La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Licenciada, no sé qué me pasa, veo todo azul y oro. Pero mire usted qué interesante, lo vemos en... Terapia Censi. Un espacio de reflexión boquense, con la conducción de Luis Fernando Villán y un gran equipo de analistas. ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes 23 de noviembre, 22 horas. Estamos aquí en Radio Conexión Abierta para hacer un nuevo programa de Terapia Genaise. Nos pueden seguir por www.conexiónabierta.com.ar y también nos pueden seguir por el Facebook de Terapia Genaise y por el vivo de Instagram también de Terapia Genaise. Quiero mandar un gran saludo a Mica, nuestra operadora, que con tanta paciencia seguimos acá todavía remotamente. Veremos cuándo la voy a conocer personalmente, porque todavía no la conocemos. No sabemos todavía cuándo vamos a volar a la radio. Bueno, este es el segundo lunes, que lo empezamos con una derrota de Boca, no estábamos acostumbrados. Perdón, ¿ahí se me está escuchando bien? Ah, perdón. Venimos el segundo lunes, que venimos con una derrota de local, no estábamos acostumbrados. Y hoy, en el centro de entrenamiento de Boca Juniors, en Ezeiza, hubo declaraciones tanto de Miguel Ángel Ruso como de Cali Izquierdos. Y a mí me encanta desmenuzar las declaraciones de Miguel Ángel Ruso, que para desmenuzarlas me lleva un trabajo bárbaro, porque las declaraciones de Miguel hay que sacarlas con pinzas, porque muy hábilmente trata de decir de poco. Pero hay una frase que él dice, que específicamente, textualmente, dijo así. Estábamos tan acostumbrados a ganar, que pareciera que ahora son todos errores. Entonces, claro, esto es lo que digo yo, ¿no? En el fútbol es como en la vida. Uno puede tener tropiezos, puede tener errores. Pero, ¿sabe cuándo es fracaso? Si yo no tengo una enseñanza de ese error, una enseñanza de ese tropiezo. Entonces, voy a citar, por ejemplo, un novelista inglés, Charles Dickens, que dice que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender. Entonces, yo creo que estas dos derrotas de Boca le tienen que enseñar algo a Boca que necesita aprender. Y qué mejor que su técnico, Miguel Ángel Russo, que acá lo desmenuzamos y lo catalogamos y lo clasificamos como un gran líder, y aparte de director técnico es un líder dentro del grupo, va a tener que tratar de sacar una experiencia, un aprendizaje de estas dos derrotas. ¿Por qué? Porque en el fútbol, como en la vida, y en la Copa Libertadores aún más, puede ser que no tengamos una segunda oportunidad. Así que, siempre y cuando de estos dos errores se aprenda, es parte de la vida, es parte del fútbol. Lo malo es que de esto, si no sacamos ningún aprendizaje. Así que, confiamos en Miguel Ángel Russo, que esto va a sacar provecho dentro de lo malo, lo positivo, para poder seguir en el camino de la séptima Copa Libertadores. Bueno, voy a saludar a mis compañeros de terapia. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Roque, ¿cómo te va? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros de equipo. Buenas noches a los oyentes. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Russo y con tu reflexión. Creo que es bueno tomar nota de que vimos dos partidos realmente excepcionantes de Boca. Hay un montón de atenuantes. Los jugadores entraron a la cancha, muchos suplentes. Pero bueno, como dijo el técnico, es bueno para tomar nota y para corregir, para incluso volver a cosas que se cambiaron. No sé si por los cambios o por qué. Pero así es. Así es. Muy buena la reflexión de Russo. Esperemos que la aplique. Bueno, esperemos. Confío, ahora vamos a desmenuzar qué es lo que pasó en Boca a la Nuz. Saludo al señor Martín de Marchi, que gracias a Dios vuelve a tener internet porque hasta unos minutos no tenías. Buenas noches, Luis. Buenas noches, equipo, oyentes. Y sí, creo que Boca tiene que dar un paso adelante. Tiene que meterse de lleno en el partido que se le viene ahora, que es el más importante. Hace rato venimos diciendo que la Copa arranca en octavos. Así que Boca va a tener que dejar estos dos pasos en falso que tuvo en el torneo. Atrás. Y meterse de lleno en lo que va a ser Inter. Y también lo que te dejan estos dos partidos es que mucha gente hablaba de que Boca tiene dos planteles, dos equipos. Y el equipo suplente de Boca, si bien es bueno, quizá es bueno para jugar contra suplentes también. Ya vimos que contra titulares no le da la nafta, quizá. Al que le da la nafta es al señor Santiago Canipa. ¿Y cómo? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches a nuestros compañeros y a todos los oyentes. Creo que es muy importante, como vos bien dijiste, que Boca aprenda de estos errores porque tiene que crecer. También, como dijo ahí Martín, la Copa arranca en octavos y es muy importante que esos errores que replicó tanto en el partido con Newells en un principio, con Lanús y con Talleres, los cambie de cara a lo que va a ser el enfrentamiento de este miércoles frente al Inter de Porto Alegre. Bueno, acá, muy bien, están metiéndose nuestros amigos en el vivo de Instagram. Está Hernán Coquet, que siempre es un terapista fiel. Dice, buenas noches terapistas, saludos a todos, especiales a Marta y a Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dice, cierto el homenaje a Gabigol. Bueno, ahí podemos decir que en realidad, lo podés contar, Marta, que en realidad Boca ya lo había hecho con Dani Alves, ¿no? Sí, dio la casualidad que hoy justo era una fecha en la que Gabigol le hizo los dos goles a River en la final de la Libertadores, pero Boca ya lo había hecho con San Pablo. Cuando un club de afuera viene y entrena en el predio de Boca, después intercambian camisetas, en su momento lo hizo con Dani Alves, así que parece que es por eso, simplemente porque es el capitán del equipo que usó el predio. Bueno, esperemos que sea eso, porque si no parece que no, no tenemos que caer en esa, estar tan pendiente de ese tema, más allá que nos dé una alegría a Bárbara esa tarde en Gabigol. Bueno, acá en Alberto Tosicinco dice, vamos a ver que no tenemos suplentes, después leí por ahí, Adrián Rodríguez dice, buenas noches, falta un 9. A ver, bueno, ahora vamos a desmenuzar qué es lo que pasó, vamos a ir rápido, qué es lo que pasó el viernes pasado, porque ya tenemos, vamos a analizarlo también, esta Copa de la Liga de Fútbol Profesional de Fútbol Argentino, y después ya nos vamos a meter directamente en la Copa Libertadores. Pero bueno, el viernes otra vez lo mismo, otra vez sopa, ¿qué pasó? Digamos, vamos a hacer nuestra dinámica de todos los lunes, si vos le tenés que poner una nota a boca, ¿cuánto le ponés y por qué, Roque? Yo le pondría un 6 promedio, yo le pondría un 6, lo promedio de esta manera, un 4 o con 7. ¿Con cuánto se aprueba, perdón, aclará, ¿con 4 o con 7? No sé, depende de qué partido. En tu análisis, para saber si el 6 es porque, a ver, si estás en la facultad, el 6 aprobaste. No, acá no aprobó, no, no, acá no aprobó. Hay situaciones que se aprueba, situaciones de un torneo, que un partido de un equipo aprueba con 7 y otro que aprueba con 9. Acá con el 6 que yo le pongo, no, no aprobó. No aprobó. No aprobó. Yo le pondría un 4 y medio puntos, 4 y medio puntos en el primer tiempo, me pareció otra vez lo peor, el peor primer tiempo desde que está Russo, incluso superando al que yo había dicho que era el peor, que fue el anterior partido. Este fue peor todavía. Estos partidos que te dejan medio mal, que te ponen nervioso, bueno, una serie de cosas. Y un 7 y medio, un 7 y medio en el segundo tiempo, por una serie de circunstancias que cuando vos me digas, las analizamos. Eso era un promedio de 6. Martín, ¿cuánto le pones a Boca y por qué? No, si es en la facultad le pongo un 3, creo que es desaprobado totalmente. El primer tiempo se vio un equipo que no tuvo ninguna respuesta, que hasta parecía que no ponían, como que no tenían ganas de jugar. En el segundo tiempo entró Cardona y cambió absolutamente todo. Me parece que es un jugador que Boca necesita en su equipo sí o sí. Pero no alcanzó, hubo un empuje ahí al final. Quizá lo podría haber empatado, pero hubiese sido 100% suerte. La realidad es que Boca mereció perder, y por más de lo que perdió. Así que la nota, sí, es un 3 tirando un 2. Muy bueno. Es muy duro. También acá la gente llegó, acá cada uno tiene su barra brava. Llegó la barra brava de Santiago, ahí se puso en el par avalancha. Están ahí haciéndole el aguante, pusieron la bandera. Así que también se trajo su barra brava. Yo no tengo a ninguno, porque el jefe de la barra brava de terapia, no sé si entró Juan, es bravo conmigo, no soy simpático. Así que bueno, Santiago, ahí a tu hinchada, ¿qué le decís a tu gente? ¿En qué puntaje le pones a Boca? Un 4, un 4, Luis. La realidad es que Boca hizo un primer tiempo muy malo, se dio terriblemente superado, fue patético lo que hizo el primer tiempo, pero en el segundo levantó muchísimo y a mi forma de ver las cosas, mínimo, mereció un empate. El árbitro se come un penal que es grande como una casa, cuando le patea a Villa que el jugador de Lanús salta directamente con el brazo arriba, pero la realidad es que Boca hizo un muy mal primer tiempo, pero en el segundo levantó, aunque no lo llevó a hacer pie. ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Boca, incluyendo equipo o jugador? Roque. Lo que más me gustó fue un poquito la levantada del segundo tiempo basada en los cambios, creo que tiene que ver ahí un poco la mano de Russo, los dos cambios fueron fundamentales porque Boca estaba fallando en esos dos sectores, o sea, en la contención, entró Capaldo por Pulpo González, que creo que todavía no está para jugar en primera o para jugar en Boca, le falta un poquito, y Maroni otra vez lamentablemente defraudó, y la entrada de Cardona le dio un poquitito más de manejo de pelota. O sea, que esos dos cambios y la levantada del segundo tiempo me pareció lo mejor de Boca, el mejor jugador de Boca me pareció lo que hizo en el segundo tiempo Capaldo, me parece que fue fundamental para esa levantada que para mí fue lo mejor de Boca. Martín, que Martín ya tiene el hostigamiento de la barra de Santiago, ahí es muy duro, estuviste vos Martín, así que se está poniendo difícil, y no vino la jefa de la barra brava femenina de Boca, de terapia, no llegó Élida, sino lo saca corriendo a lo de la banda de Caña, me parece. Ojo que llega Élida, y a todos los que están criticándole a Marta... Vuelan todo el Paravalancha. Bueno, a mí lo que más me gustó, como te dije, fue el empuje del equipo en el segundo tiempo, el cambio de cara que tuvieron para ir a buscar el empate o una posible victoria, no alcanzó, y claramente, como ya te dije, lo que más me gustó fue Cardona, y lo que menos me gustó fue la actitud del primer tiempo, se vio un equipo sin ganas directamente, y si le tengo que caer a un jugador me parece que Maroni tuvo un partido muy malo, en el que perdió casi todo lo que tocó, así que creo que no aprovechó la oportunidad que tuvo, y Cardona cuando entró demostró que tiene que ser titular indiscutible. Bueno, acá llegó Élida y dijo que ya los va a agarrar, hay corridas en el Instagram, algunos se fueron, hay disturbios, hay corridas. Santiago, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Boca? Creo que el primer tiempo fue muy malo de Boca, se vio totalmente superado, en el gol que llega al primero, se ve que a Manuel Mas le falta muchísimo para poder tener continuidad en la primera, hay una gran diferencia con Fabra, le da muchísimo espacio a De La Vega, Zambrano, un jugador que pedíamos mucho nosotros, y me hago cargo porque demostró una gran actuación en los primeros partidos de la fase de grupos, le costó muchísimo, se vio superado en el segundo gol y en el primero que le ganan la espalda, pero en lo que fue el segundo tiempo hacen los cambios como bien habían dicho aquí los compañeros, sale Pulpo González y Maroni que están teniendo un mal partido, y Cardona cambia totalmente la cara porque empieza a darle juego al equipo, y además Villa gana mucho con la entrada de Aranda, entra el joven de Lanús y Villa por ese carril lo empezó a volver loco, le ganó mucho los manos a manos, mete el centro del gol, y además consigue ahí ese penal que no cobran, pero creo que la potencia de Boca y el manejo me fue muy grande en el segundo tiempo. Bueno, vamos a ir ahora, bueno acá también dice Aguante Roque, Pablo Castillo, hay una mezcla ahí, no sé, se están todos, se están agarrando, parece que... Saludos a Pablo, abrazo a Pablo, abrazo. Les agradecemos a todos que estén ahí, así pasamos un lindo momento. Bueno, vamos a ir entonces, vamos a seguir un poquito, ¿qué es lo que se viene? Vamos a ir a la parte de la Copa Libertadores solamente, pero seguimos con el campeonato de la Copa de la Liga. ¿Te puedo pedir algo? ¿Te puedo pedir algo? Sí, nosotros en todos los programas decimos lo mejor y lo peor. Sí, ¿qué es lo que más te gustó? Quiero decir lo que menos me gustó, que no lo dije. Ah, perdón. Quiero hablar de Zambrano, porque como dijo Santiago, Zambrano es un jugador que nosotros lo venimos pidiendo, no en desmedro de Lisandro López, que es un gran jugador, pero quizá a nosotros nos gusta un poquitito más Zambrano. Lo que quedó claro el otro día, porque jugó realmente muy mal, para mí fue responsable casi, casi diría de los dos goles, casi, casi de los dos goles, es porque jugó en una posición donde no está capacitado para jugar. O sea, su perfil es el de dos, no es el de seis. Si alguna vez jugó de seis, bueno, yo no lo habré visto y jugó bien, me estaré equivocando. Pero lo que quedó demostrado en el partido pasado es que no puede jugar de seis, no puede jugar de segundo marcador central. En otros programas hace muchos meses atrás, decíamos que a Boca le faltaba un jugador por izquierda. Un seis urlo. Un seis urlo. Ante la ida de Junior Alonso, lo habíamos dicho. Encima se suma esto, que en la semana, creo que es por coronavirus, ¿no? Ya un poco me confundo. Gastón Ávila no pudo jugar por esa situación. Sí, de nuevo. Claro, que hubiese sido el que tiene el perfil para jugar en ese sector. Yo te digo, para mí el peor jugador de la cancha, lamentablemente, el que determinó el resultado fue Zambrano, pero tiene ese atenuante. Y no me canso de nombrar a Maroni, que te digo sinceramente, lo noto un talentoso tiernito, yo lo que le pediría a Maroni es un poquitito más de... Hacete pegar. Buscá algo agribó, no sé, que te dé un par de bifes. Lo veo tiernito. Con condición... Mirá, hablando de bifes, llegó el jefe de la barra brava de terapia, dice Banco a Zambrano de dos. Así que listo. Juan, ahí coincido con Juan. Le mandó un saludo a Poli Arenes, le mandó un saludo a Fede Lema, de Córdoba, bostero amigo, que siempre sigue a terapia. Sí, a mí lo de Zambrano me llama la atención, porque yo lo he dicho, yo siempre prefiero a Zambrano antes que Lisandro López, y lo digo, pero no con el... Obviamente con esta actuación de él. A mí por personal... Evidentemente, Luis, jugó en un lugar que no está habituado a jugar. Tiene el perfil cambiado, evidentemente de seis no puede jugar. No puede jugar. Y ahora, digamos, vamos a seguir con el tema de la próxima fecha. ¿Cuándo juega Boca? Boca juega contra Newells de local. A ver, Marta, poneme, tirame algunos datos de lo que se viene en el fútbol argentino para Boca. Boca, el domingo que viene, va a jugar frente a Newells como local, a las 7 y 20 de la tarde. Partido más que importante, porque en este momento están jugando Newells y Talleres. Va ganando Newells 1 a 0. A Talleres le expulsaron un jugador. Y con este resultado, Newells llega a 6 puntos. Lo alcanza Boca. Así que partido más que importante. No te digo definitorio, porque va a quedar una fecha, pero si hay un ganador... En este grupo ahí, ¿cómo estaría si hoy gana Newells? Si termina así. Queda con los mismos puntos que Boca. Boca queda segundo por diferencia de gol. Así que se juega todo en ese partido, Boca. Y la Luz tiene 3 puntos. O 4. ¿Talleres cuánto tiene? 7. Y Boca tiene que ir a Córdoba después. Claro. Talleres tiene 7. Boca tiene 6. Y Newells con esta victoria llega a 6 también. Bueno, entonces... El partido próximo es ganar o ganar. El partido próximo es ganar o ganar. La Luz 4. Es 7, 6, 6 y 4. Así son las posiciones. Exacto. Y tengo el historial con Newells en cancha de Boca. Se jugaron 83 partidos en la bomonera. Boca ganó 48. Empató 20. Y perdió solo 15. Así que el historial es favorable. No hay árbitro confirmado todavía. Se ve que por el historial... La otra vez me dijiste lo mismo. Me dijiste con Talleres el historial es favorable. Y con la no, el historial es favorable. Así que... También lo que es favorable es el historial para los visitantes desde que se volvió de la pandemia. Así que... ¿Cómo es eso? A ver, ¿tenés el dato, Marta? Sí, sí. Hay el doble de victorias visitantes que locales desde la vuelta de la pandemia. Ah, mirá. Mirá vos. Bueno, acá... O sea, el doble de victorias visitantes que de locales. Exacto. Bueno, ahora, ya que tiraste esto y antes de seguir... Porque ya no vamos a ir a la copa. Pero en una parte dice Miguel Ángel Ruso que él igual prefiere... Dice esto. Como ahora se va a permitir abrir a los teatros, ojalá que vuelva la gente al fútbol. Y a mí siempre me gusta definir en la bombonera de local. Entonces yo lo que planteaba era si realmente hoy sin público, la bombonera que tiene ese plus, que no lo tiene ningún otro, no queda equiparado a otro, ¿entendés? Como que no ejerce, no tiembra ni late, digo. Una bombonera vacía. Es la misma, digamos, la misma ventaja que a Boca que otro club con su estadio vacío. Sí, a mí me da la impresión de que Boca tiene ese plus que se habló toda la vida del jugador número 12, ¿no? De la hinchada que empuja y que ayuda a todo el partido. La realidad es que desde la vuelta de la pandemia, como te digo, hay el doble de victorias visitantes que locales, cuando en panorama normal es al revés. Así que por algo será. Acá, sí, puede ser. Valeria Andrea Baudris, una gran bostera que siempre nos sigue en terapia, pregunta algo así, si le entiendo cómo escribió. Es verdad que Boca quiere a Mauricio Cuero y a Pochettino, me imagino que debe ser el de Talleres que salió de Boca, obviamente. Tengo el dato, Luis. A ver, contéstale a Valeria. En los 40 partidos que se jugaron en pandemia, 10 de la Copa de la Superliga y 30 de la Copa Profesional, los equipos locales no pudieron ganar en 31 de esos 40. Hay 9 victorias locales, que es el 22%, 10 empates, que es el 25%, y 21 victorias visitantes, que es el 53%. O sea que ganan más los visitantes que los locales. 21 contra 9. ¿Ese es en el fútbol argentino o en la Copa? No, en el fútbol argentino es este dato. En la Copa se replica también igual. No es solo Boca. No es solo Boca. Marta, si podés ir arreglándole durante... No, igualmente yo te quiero dar mi opinión. No, yo no puedo justificar con eso. Obviamente que la hinchada de Boca es especial, somos especiales. Pero no, no, no puedo justificarlo con eso. Además, me extraña lo de... No, pero no lo estás justificando. Él está haciendo una lectura estadística. Es frío. Te dice, mira, hasta ahora viene así la mano. No, no, no. Lo de Marta está claro. Lo de Marta es una estadística y hay que entenderla, razonarla y ver por qué. Pero no me cierra que Boca en esta situación no gane un partido en la cancha de Boca porque no, porque no hay público. No, no me cierra. Y otra cosa que no entiendo es la opinión de Ruso. Bueno, está bien. A todos nos gustaría, si damos una vuelta olímpica o si definimos, definir el local. Pero Boca con Ruso, si mal no... Definió en gremio, ¿te acordás? Ah, bien, un partido muy importante donde la figura de Riquelme, también en Paraguay, hace un gran partido y da vuelta a una serie en Paraguay contra Libertad, si mal no recuerdo, con un partidazo de Román. Mirá, acá Marta, sé que Marta ahora tiene el dato de la Copa Libertadores. Me encanta ese dato. ¿Cómo vienen los locales y los visitantes? Con público, es decir, pre-pandemia, había 20 victorias locales y 9 victorias visitantes. Y sin público, post-pandemia, hay 14... Pará, sobre 29... hubo 29 partidos, 20 sobre 29 fueron locales. Hay que sacar el porcentaje. A ver, Roque, vos que tenés los números más rápidos. Somos dos contadores, pero... 20 sobre 29, 20 sobre 29, más un 66 pasadito, ¿no? O sea, casi, o sea, ahí y ahora... Y sin público, hay 14 victorias visitantes y 13 victorias locales. 50 y 50, prácticamente. Sí, 51-49. Mirá vos, quiere decir que algo tiene que ver el público. Según las estadísticas, tendría efecto. Mirá vos. Tendría efecto, sí. Algo influye. Acá, no, yo quería que le ibas a contestar a Valeria, que entiendo que dice, si Boca quiere a Cuero, me imagino, el jugador de Banfield, no sé, porque está mal escrito, y habla de Pochettino, debe ser Tomás Pochettino, el chico de Rafael, que nació, era de Rafaela, me acuerdo, de esa zona, y jugó en Boca, y está en talleres. ¿Algo saben de eso? Yo no lo sé. No, el otro día, el otro día, en la transmisión del partido de Banfield frente a River, dijeron que Boca en su momento lo buscó a Cuero, o que hizo sondeos, en las últimas horas, dijeron, pero que de Banfield le dijeron que no. Le dijeron que no. También acá está opinando Gustavo Laspada, nuestro gran amigo, hincha de Boca y de Pucará en rugby, dice, seamos justos, no es el puesto ideal para Zambrano, ahí está apoyando lo que dice Roque, tampoco el de Maroni, vos Roque son muy, con Maroni, los tigás, no los tigás, a veces hay que comprender que cuando vos no jugás en el puesto, le pegan al pibe, cuando hay otros jugadores que hacen años que juegan mal. Yo coincido más por el lado de Gustavo Laspada, yo siempre lo defendí a Maroni, para mí tiene una categoría impresionante, y yo creo que cuando vos tenés calidad, el tema del carácter vos lo podés, podés trabajarle la confianza, una persona, siempre lo hablamos, lo que es la actitud por sobre la aptitud. Entonces, es un jugador que tiene un potencial, que evidentemente no, le falta algo de sentirse confianza, de tener confianza, y de jugar en el puesto donde más rinde. Quizás no se siente valorado, o tanto, o necesita que le esté más encima que otros. Eso como lo decía Pep Guardiola, en un programa de terapia, no sé si te acordás, creo que hace mucho tiempo, que analizábamos el tema del liderazgo, y hay una entrevista de Guardiola, con un director de cine español, que ahora no recuerdo, pero él dijo en un momento, hablaban de lo que era manejar gente y todo, que dice, Guardiola dice en un momento, dice, siempre nos han dicho que a todos hay que tratar a todos igual, en el grupo somos todos iguales, o sea, caray, ¿cómo todos iguales? Al contrario, no se puede tratar a todos iguales, lo que uno puede tener es normas de convivencia, en un grupo que todos tienen que cumplir, pero ¿cómo vas a tratar a todos iguales? Si hay jugadores, que si los tengo que reprimir, si lo hago en público, los bajones no, se los tengo que decir aparte, a otros, le encanta que le diga de todo, delante de todos, hay otros que le tengo que invitar a comer después del entrenamiento, a cenar, porque no se adapta al país, o sea, esto es lo que te quiero decir, y Pedro Guardiola es un técnico, digamos, moderno, técnico que es el espejo de muchos directores técnicos, entonces, ojo con eso, viste, no, 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 un par de, quizás que era igual, era un buen técnico en otra época, pero hoy sería un técnico, que no puede manejarlo. Te puedo, te voy a decir algo, que siempre recuerdo, siempre recuerdo, en un partido, de los primeros, el segundo año que estuvo Riquelme en Boca, cuando a Boca lo dirigía al Bambino Veira, y estaba Bielsa, como técnico de Vélez, puso un jugador que tenía 17 años, Castromán, Lucas Castromán, después vino a Boca, y pasó a ser goleador, yo sé por qué no jugó en Boca casi nada, ahí estaba en el club, ahí lo borró alguno del plantel, y no lo voy a decir. Vos sabés que en ese partido, Bielsa, que era el técnico de Vélez, lo puso como una marca personal a Riquelme, a Lucas Castromán, y yo estaba en la platea, en la L, y veía la jugada de muy cerquita, y le hablaba a Castromán, y le hablaba, y le hablaba, y lo sacó del partido, hasta hizo un gol, Castromán, jugando como marca personal de Riquelme, hizo un gol, y él lo anuló a Riquelme. Yo creo que Riquelme, en ese momento, no tenía la personalidad que tuvo después. Quizá, la mano de Carlos Bianchi, le haya dado algo que le faltaba, yo no digo que Maroni sea un jugador desechable, yo creo que es un talentoso, y que hoy le falta, le falta esa pimienta, que capaz que algún técnico, que alguien que le hable, se la pueda dar. Yo no, lo que veo que en la cancha, está falto de personalidad. Digamos, saquemos la palabra tiernito, porque tiernito es agresivo, pongamos un poquitito falto de personalidad. Bueno, pero eso se puede trabajar. Con respecto a la Copa de la Liga de Fútbol Profesional, nada más para decir, listo, vamos al auto-context de la semana. ¿Crees que te agregué unos datos de Maroni? A ver, porque también hay que entender que Maroni, además de no jugar en su puesto, hay algo que no está tomando bien, que se lo ve dentro de la cancha, que son mucho las decisiones. Para esto es imprescindible también la estadística, que le gusta mucho a Martín, que Gonzalo Maroni jugó 115 minutos, en los últimos dos encuentros de lo que es el torneo local, tuvo 61% de porcentaje de pases precisos, 2 de 7 centros acertados, 6 de 11 regates completados bien, y 9 de 18 duelos ganados. Son estadísticas bastante bajas, y junto a Sebastián Villa en el partido anterior, fue de los dos jugadores que más pérdidas registró. Yo escuchaba las estadísticas y no las veía tan bajas, mirá vos. Y en ese partido que dice Santiago, en ese partido que dice Santiago, Villa pierde 30 pelotas, Maroni pierde 28, y entre los dos registraron el 32% de pérdida del balón de boca. A mí me gustan las estadísticas. A mí también me gustan las estadísticas, y ya va a demostrar que no fue tan malo. Yo digo, bueno, evidentemente, las estadísticas es fríamente, uno ve el fútbol, pero no me pareció un bajo porcentaje. Van indicios, las estadísticas dan indicios. Van indicios importantes. pero no es lo mismo pases... Hoy los jugadores centralizan por estadísticas. Sí, pero para... No es lo mismo pases lateralizados, cuando vos jugás para el 4, esos pases, que pases, que ganes líneas, digamos, que ganes... No es lo mismo. Está bien, depende de qué se analiza, y cómo se lo anotiza, sí, se puede llegar a... Por ejemplo, esto es un número 5, que la agarrás, y la das al 2 para atrás, la volvés, y la das al 6, se la das al 4, se la das al 3. Está bien. Vos, vos decís, tengo 5 pases sobre 5, ponele. Pero no es lo mismo el jugador que tiene que jugar de enganche, el que tiene que dar el pase, que es el que arriesga, para mí. Entonces, claro, no es lo mismo. No sé, esas estadísticas... Está muy bien el dato, Santiago, pero mirá como uno, dos personas de acá, decíamos, a priori, che, no está tan mal, y más allá que no nos gustó como jugó, pero digo, bueno, es como lo quieran analizar. Bueno, vamos a la noticia, ¿hay out of context de la semana o no? Sí. Sí. Hay una noticia out of context. A ver, Mica, estás escuchando Terapia Ceneice. En este caso, en este caso, Luis, tenemos un out of context distinto. Se dio entre Ibai, que es un streamer, uno de los más conocidos, ahí por los chicos, o mismo la gente que le gusta ver los directos de los juegos, tiene muy buena relación con Neymar, con Agüero, con distintas personalidades también de la Argentina. Tuvo un cruce con Carlitos, que hace poco se hizo un Instagram, porque primero, un chico de Twitter sube un tuit donde hay un corte de Ibai que dice, cuando escuché la 12, me dice hincha, Juan Román Riquelme está a mis venas. Además, soy de Tevez, un chico que hay que entender que es de España. A lo cual, Tevez le responde, che, Ibai Llanos, ¿querés mi camiseta firmada? Te la mando. Y una carita riéndose, a lo cual, se completa ahí un lindo y de vuelta que el español le responde a Carlitos, Carlitos, quiero tu camiseta y quiero comer contigo un asado. Finalmente, se llevó una grata sorpresa porque Carlos le dice, cuando vengas a Argentina, te espero. Así que es un lindo y de vuelta que se entra entre Carlitos Tevez y un español que es uno de los más reconocidos dentro del mundo de los videojuegos. Bueno, muy bien, nosotros, Roque y yo, lo vemos un poquito de costado, lo más grande, pero bueno. Está todo lindo, está linda, la anécdota linda, muy linda. Linda noticia. Y ya vamos a la tanda, porque si no, Mika se nos enoja. Vamos a la tanda, ya venimos, tenemos un montón de información de Boca, la copa, no te vayas, vamos, 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 que te esperamos. Queremos compartir. Susana Martino, Sociedad Anónima. Confeccionamos los mejores tejidos de punto, suéteres, mantas y ruanas. La mejor relación precio-calidad. Estamos en Instagram en arroba susana guión bajo Martino guión bajo OK. S3 Strangers. Fabricación de autopartes para línea pesada, bulones y tuercas de rueda, ómnibus, colectivos y camiones. Mercedes-Benz, Scania, Ibeco, Ford, Volkswagen, Agrale. Nuestro sitio web www.s3-delmedio strangers.com.ar En Twitter, arroba S3 Strangers. Teleport Viajes, una organización conformada por un grupo de profesionales expertos en la industria de viajes a medida en Argentina y en el exterior. Estamos en Bulnes 1319, Cava. Nuestro email info arroba teleport viajes punto com. Búscanos en Facebook e Instagram como Teleport Viajes. Complejo de canchas de fútbol de césped sintético Icto. A dos cuadras del Jumbo de Lavallol, calle Pichincha al 2000. Contamos con parrilla, amplio pincho y estacionamiento. Reservas al 15 5029 3996. La Rural Argentine Stick House. La mejor carne argentina en Florida, Estados Unidos. Desde el año 2002 brindando el mejor servicio gastronómico. Abierto todos los días a partir de las 11. Además, contamos con un mercado gourmet con productos argentinos, variedad de dinos y los cortes de carne para que puedas lucirte con un buen asado entre amigos. Acordate, si viajas a Miami, visitanos en Weston. Reservas y menú en www.laruralgroup.com terapias en Eise, un espacio de reflexión boquense. Bueno, ahora vamos a ir a la parte sí, a lo que se viene. Se viene el miércoles, noche de copa, lo que estamos todos esperando. Hoy habló Russo en el centro de entrenamiento de Ezeiza, habló el Cali Izquierdos. Bueno, Russo dice que dijo eso, que a él le gusta definir en la bombonera, quiere que, como va a pasar con los teatros que van a permitir al público que vuelva el público a las canchas como sea. Ah, habló hoy Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, que después vamos a hablar del tema de Riquelme como posible dirigente de la Conmebol, que hablando de las finales que van a ser de la Sudamericana en el Kempes, en Córdoba, y la de las Libertadores en el Maracaná, que va a depender de las autoridades, en este caso brasileñas y argentinas, si va a ser sin público, si va a ser con el 30% o el 50%. Así que, no sabemos si se van a jugar con público las finales de la Sudamericana y de las Libertadores. No, y esto quiero decir y se lo tiro a ustedes a la mesa. de los candidatos que dio Izquierdos para ganar la Copa, Boca, River, Flamengo y agregó a Palmeiras. Le paso la palabra, tomela el que quiera y quiero escuchar a ver qué opinan de lo que se viene. Coincido, coincido con el Cali ahí con los candidatos. Creo que Boca y River obviamente son los máximos animadores. Yo a Flamengo no lo veo bien en el último tiempo, así que no sé si tiene la chapa de candidato hoy en día. Y si bien viene golpeado, yo creo que Racing, si llega a pasar a Flamengo, va a ser un equipo muy difícil y que le va a tocar a Boca. Así que creo que los argentinos van a estar prendidos en la Copa. Roque, vos tenés unos números del Inter, del técnico nuevo, del técnico de Flamengo. ¿Tenés algo para tirar que a la gente le gustan tus datos? A ver. Te tiro algún resumen. El técnico que reemplazó al Chacho Coudet es Abel Braga en el Inter, el próximo rival de Boca. Abel Braga es así como, viste, a ver si nos acordamos, Ángel Tullio Soff de Rosario Central que lo iban a buscar. Hay algunos que se acuerdan más que otros. Sí, bueno. No, no, además que hace muchos años, ¿no? ¿Qué es eso? Hay tantos ejemplos de técnicos identificados con el club que lo dirigieron varias veces. Es la quinta vez que lo dirige. No todas fueron buenas. Yo diría que una sola fue buena, que fue la del año 2006 cuando sale campeón de América después de haber perdido una final con gremio de un tono. Claro, porque el copero de Porto Alegre siempre fue gremio. Inter se sumó ahora, pero antes no era el copero, siempre el copero fue el gremio de Porto Alegre. Exacto. Bueno, creo que es la primera copa que gana el Inter. Es una especie de Boca River, el copero somos nosotros y después se sumó. Bueno, vos sabés que en esa tercera etapa de este técnico en Inter había perdido una final en el primer semestre contra su clásico rival de Porto Alegre, le renovaron igual la confianza y salió campeón de América y que le ganó la final del Mundial de Clubes al Barcelona. Recuerdo. Iniesta y Ronaldinho, todavía Messi no estaba todavía en ese equipo. Pero bueno, después este técnico dirigió contra Boca, pero no dirigiendo a Inter, sino dirigiendo a Fluminense en la época en que a Boca lo dirigía a Falcioni. Se enfrentaron por fase de grupos donde Boca perdió un partido y empató el otro partido. Le cortó una racha invicta, mira, acá lo tengo anotado, de 36 partidos, casi la de Bianchi, ¿no? Casi llegando a los 40 de... O sea... Que llegó a completar Bianchi. En sí lo superó a Bianchi, porque Bianchi tuvo 35. ¿Vos te acordás que 5 son de García Cambón, ¿no? Sí, los últimos 5 partidos, sí. Los primeros 5 fueron de García Cambón y 35 de Bianchi y hicieron los 40 eso histórico que tiene Boca. Claro, pero García Cambón es a las últimas fechas del campeonato anterior. Del campeonato anterior, exactamente. Bueno, le corta esa racha y después Boca en fase de cuartos de final termina eliminándolo en la misma Copa Libertadores. Por fase de grupo no le va tan bien, pero en cuartos de final lo elimina dirigiendo a Fluminense y después si querés te digo... Boca lo elimina. Boca lo elimina. Por supuesto, el gol de Emperado Silva ¿no fue? Creo que... No estoy seguro, creo que sí. En Brasil yo estaba en la cancha y le mando un saludo a mi hijo Santi y estaba con Santiago que fue a Brasil a verlo a Boca que hace un gol creo que sobre la obra, no me acuerdo. Sí, me parece que es ese partido. Boca empata, empiezan a empatar uno a uno. Es un gol de Silva en la boca. La Boca crea cinco. Y después en esa Copa Boca llega a la final, pierde con Corinthians, empata en la cancha de Boca, yo estuve en ese partido y después pierde dos a cero el día que Riquelme dice que se retira, bueno, porque no tiene más ánimo o algo así. Y después con Inter tiene una... Si bien tiene desventaja a Boca enfrentando a Irte, solamente lo enfrentó por Copa Sudamericana. Si bien tiene una desventaja estadística, de los tres enfrentamientos mano a mano, Boca lo eliminó dos. Eso es lo importante, ¿no? La diferencia estadística se da en el último enfrentamiento donde Boca pone suplentes y pierde los dos partidos cuando el técnico era Ischia, ¿sí? O sea, por eso Inter le ganó tres partidos, Boca le ganó dos, empataron uno, pero, pero, Boca lo eliminó dos veces de las tres que se enfrentaron. ¿Eh? Si querés, mirá, yo te digo que viene muy mal Inter. Inter viene, viene en decadencia, te digo. Perdió, perdió ayer. Ya con la dirección técnica de Abel Braga, que está con coronavirus, este último domingo no dirigió, dirigió un suplente de él, un ayudante de cárcel. También hay, perdón, perdón que te interrumpa, con coronavirus hay seis jugadores y el mejor jugador del Paranáense, es una cosa que yo, algunos, ¿habrá sido Domínguez? También no. Me da un miedo, me da un miedo la declaración. Domínguez, sí, aparte, bueno, ahora voy a hablar de lo de Domínguez porque él trata de disimular todo, de que él, en realidad, él tiene una gran relación con Boca, la tuvo antes con Boca, es una cosa que no se la cree ni él, pero bueno. Quiere quedar bien, quiere quedar bien. dame más datos, algún dato más. que viene muy mal, quedó eliminado de la Copa de Brasil contra un equipo que realmente yo no lo conozco, América MG se llama, no sé realmente en qué divisional debe estar de Brasil, América MG. Es una marca de ropa, ¿no? Sí, no sé, electrodoméstico, pensaba yo, algo así, pero, no, vos fijate que termina perdiendo por penales, había perdido de local, gana la revancha de visitantes y pierde 6-5 por penales, pero además viene cayendo en el campeonato local donde se encuentra cuarto en este momento y viene mal también Flamengo, pero bueno, después, en todo caso, yo lo pasé, me estoy adelantando, yo creo que vamos a pasar a cuartos y que no vamos a encontrar con Flamengo, Flamengo también viene mal. Pero no nos adelantemos, acá un amigo, Diego Brasino, mi amigo de Rafaela, dice, pega la pelota en los dos palos y Silva la empujó, sí, sí, me acuerdo, los hinchabocas estábamos en el otro arco, o sea, lo vimos de lejos porque es en ese estadio bastante nuevo que tiene la ciudad de Río Janeiro, no es el Maracaná, no me acuerdo el nombre que tiene, pero me acuerdo del gol del arco. Acá dice Agustín Bota siempre con ayuda en River, pero la verdad que, digo, los seis jugadores creo que el mejor no va a jugar, pero bueno, vamos a hablar rápido cuál es la probable formación y qué este invento o qué está haciendo el laboratorio de Russo, qué pasa, Marta o Santiago, dígame, cuáles son las probables formaciones y la variante táctica que está analizando Russo para ir a Porto Alegre. Hay tres probables formaciones para el partido con Inter, si querés te las digo rapidito las tres. La primera, que es la que parecería la más firme, además porque si bien Salvio está bien, todo indica que va a ser suplente, sería Esteban Andrada, Julio Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Villa por derecha, Campuzano y Capaldo en el centro de la cancha, Cardona por izquierda, Tevez y Soldano arriba. Esa es la opción A, es sin Salvio, y la otra opción sin Salvio, sería con línea de cinco en el fondo, esto sorprendió, y sería... Me hace acordar a la golpe, eso, me hace acordar a la golpe que le diga una Ferrari y la chocó, ¿viste? Sería Andrada, Bufarini, Zambrano, López, Izquierdos y Fabra, Capaldo, Campuzano, Villa o Salvio, Cardona y Tevez. Esa es la opción de cinco abajo. Y si no, la otra es Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y Fabra, Salvio, Campuzano, Capaldo y Villa, Cardona y Tevez. Esa es la que más me gusta a mí, que es 4-4-1-1, pero bueno, esa es con Salvio de titular sí o sí, y hay que ver si quiere arriesgarlo. O sea, lo que... Sí. No, no, lo que te quiero decir, ¿viste cómo es estas formaciones cuando las tiran con cinco en el fondo? ¿No? A mí me gustaría, en el caso de que se lleve a la práctica, ver si realmente juegan con cinco en el fondo, ¿viste? Bueno, es un metegol. Yo creo, yo creo en este caso... Cuando pone una barra con cinco en el fondo parado en línea, ¿viste? O sea, hay que ver si no juega un libero, no sé, si se adelantan, si adelantan los marcadores de punta más asiduamente, si hay relevos, o sea, eso de cinco es muy relativo. Yo creo que en este caso es una línea de cinco, pero Bufarini y Fabra tienden a irse mucho y en este caso si tienen tres centrales se van a ir muchísimo más. En definitiva van a terminar siendo extremos y de última el que se va a atrasar un poquito más va a ser Campuzano. Ahora, lo que está claro es que en las tres formaciones que vos dijiste está Cardona, yo digo, está obviamente Tevez, digamos, hay jugadores que está Andrada, o sea, tiene, hay, digamos, si es línea de cinco contra Zambrano, si no Zambrano, si no la pareja de centrales es López y Izquierdos, hoy. Exacto, en realidad Andrada, Bufarini, López, Izquierdos, Fabra, Campuzano, Capaldo, Villa, Tevez y Cardona están en todas, esos diez están en todas. ¿Diez o nueve? No, no, diez, todo depende de Salvio, si Salvio sale y entra Zambrano y si Salvio sale y entra Soldano. Esa es la duda. ¿En ninguna, por ejemplo, está Guanchope Ávila? No, en ninguna. Bueno, ¿y cómo lo ven? ¿Vos por cuál te jugás? Vos, Santiago, ¿qué opinás de esta formación de Boca? ¿Cuál te gusta? ¿Te gusta la línea de cinco? No, yo creo que Boca no tiene que hacer experimentos, tiene que ir a lo que ya conoce. La Copa hay que entenderla que es un partido que si vos lo perdés o te va mal, te condiciona mucho para lo que es la vuelta y más por lo que venimos hablando. Boca no tiene el apoyo de su gente que es lo primordial. El jugador número 12 juega su partido y Boca no lo va a tener en la vuelta. Así que, por lo tanto, el partido de la ida hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante también el gol de visitante y yo tomaría la formación más habitual jugando, sí, con Cardona, como decía Martín. Como Martín. Acá Norberto 2 y 5, nuestro amigo, dice, ¿Cuál Fernández, qué pasa? Primero que no, después que sí, ni siquiera fue convocado. Bueno, hoy en las declaraciones que hizo Miguel Ángel Ruso, dice, no es más jugador del club, son cuestiones personales, llegamos hasta esta situación, una posición y más, de eso no hay. Esto tiene que ver con formas, no hay otra cosa, la decisión ya está tomada, no hay marcha atrás, son negociaciones que empiezan y se terminan. Y después, Cal Izquierdo 2, me metí con Fernández porque lo está preguntando Norberto y me parece bien lo que dijo Cal Izquierdo 2 cuando dice que nosotros los jugadores acatamos las decisiones de los directivos y el cuerpo técnico, Paul es un excelente compañero dentro y fuera de la cancha, cada uno defiende su postura, más que eso no podemos, podremos hacer. Porque lo habíamos dicho la otra vez que hay como, hay información dando vuelta que al plantel no le gustó la decisión ya sea del director técnico y o el consejo de fútbol y o los dirigentes como ustedes lo quieran decir, primero los dirigentes, el consejo, ruso, lo que se hizo con Paul Fernández, en el plantel puertas adentro parece que no cayó muy bien. No, además en esto Luis da la impresión de que cada vez que un jugador quiere renovar con Boca o tiene alguna discrepancia siempre hay un problema. Acordate, la renovación de Tevez duró un mes y medio, la de Zárate también fue un problema, la de Bufarini hoy en día es un problema, la de Paul Fernández ya no juega más. Entonces, estos jugadores en seis meses, en un año, en un año y medio van a tener que renovar contratos y van a tener los mismos problemas que están teniendo los que tienen ahora. Entonces, si no manifiestan su descontento también a futuro van a tener problemas ellos con sus contratos. Bueno, ahí está, bueno, justamente se habló después del partido con Lanús, ¿no? ¿Y qué Ruso dice? Hoy que empecé con la reflexión que dice estábamos tan acostumbrados a ganar que parece que ahora son todos errores, pero causó mucho malestar en el hincha de Boca, pero no sé si por la derrota en sí. Por eso es lo que nosotros mismos acá los integrantes de terapia tenemos distintos puntos de vista y terminó el partido y se los comentamos. Roque piensa de una manera y yo pienso de otra. Yo puedo perder porque así es el deporte y listo. Pero tengo un montón de grupos de WhatsApp y todos analizamos las cosas, los partidos y la gente lo que se quedó mal es por la forma en que pierde Boca, por esos primeros tiempos que se regalan, por esa no, esa parece no tanta predisposición, no lo sé. pero bueno, si hay un malestar yo creo que en la cancha no se tiene que trasladar o sí. Claro, yo lo que te planteo es eso, se comentó que hubo un malestar porque no sé, debe ser buen pibe y debe jugar muy bien. ¿Titular indiscutido? Bueno, por supuesto, pero acá hay una situación que en diciembre se va y él también está decidido a irse. Entonces, si la comisión directiva en este caso y cuerpo técnico deciden no ponerlo por 40 días, 45 días, porque después también en enero hay que volver a jugar y ya sin Paul Fernández, hay que armar el equipo ya sin Paul Fernández. Pero ahí hay un tema, Roque, que yo te lo decía el otro día, que vos ahora en dos semanas te podés quedar afuera de la Libertadores por no usar a un jugador que se te va a ir y que no renovaste con un rato que después en enero se te puede ir, pero en enero también podés traer a alguien que lo reemplace que en este momento ya nos dimos cuenta que no hay reemplazante desde que Paul salió del equipo el mediocampo de Boca está perdido hasta Campuzano que era una de las figuras junto con Salvio y Tevez está jugando mal sin Paul Fernández. Mirá, yo creo que puede ser o puede ser puede ser que sí puede ser que no eso que vos decís puede ser que sea reemplazable yo creo que es reemplazable y es un buen jugador no quita que sea un buen jugador pero volvamos a lo que decíamos la comisión directiva y el cuerpo técnico toman una decisión el plantel puede estar en desacuerdo pero el plantel no puede jugar a desgano entonces yo creo que si el plantel jugó a desgano que yo no lo creo yo no lo creo pero jugó mal Boca no que jugó a desgano si jugó a desgano por esa situación sería gravísimo gravísimo porque entonces ante cualquier problema contractual el equipo juega a desgano no, yo no lo creo estoy totalmente convencido que no lo que estoy convencido es que jugó mal Boca nada más acá Julio Rosso un gran amigo que es el que nos va a estar preparando el asado es el asado interminable va por el carbón pero falta poco falta poco a ver Julio Julio dice tranquilo el miércoles que se va a ver el vodka de la copa concentrado y metido a full bueno estamos esperando el asado y tenés que sumar a Teo Coquet que la está rompiendo en Canal 26 tenés que sumar la melina tenés que sumar al jefe la barra brava masculina y femenina somos como 20 de terapia a ver cuándo viene la invitación acá dice cuando quiera saludos también a Gabriel bueno nos quedan 5 minutos vamos al polideportivo de Boca de la mano de Santiago Canipa perfecto Luis como sabrán habíamos informado la semana pasada el básquet estaba con problemas había explotado lo que había en casos de COVID en lo que era la burbuja debido a esto se tomó la decisión de dar por finalizada provisoriamente lo que es el torneo 2021 la idea es que este retome luego de lo que son las ventanas del America Cup 2022 para informar también Martín Leiva Bocchia y además Manu Buendía son los jugadores del plantel que tienen COVID confirmados y los que fueron convocados por la selección de Picato para estos partidos fueron Leo Jantman y Aguerre Fede Aguerre además Luis Boca de futsal ya empieza a jugar cayó este fin de semana 7-6 frente a Racing en un amistoso pero ya el 28 de noviembre arranca el torneo Boca se medirá en la primera fecha el sábado el día sábado frente a Banfield y para finalizar fútbol femenino se canceló lo que era la fecha de amistosos que iba a jugar la selección frente a Brasil por los casos de COVID que hay en Europa pero el torneo dará a comenzar el mismo será el día 29 de noviembre finalizará el 17 de enero de 2021 y se estima que no va a haber descensos si va a dar una plaza para la Copa Libertadores femenina pero Boca ya está clasificada por lo que hizo la primera parte del año bueno yo quiero decir la última noticia declaraciones de Alejandro Domínguez siempre tratando de decir que con Boca tiene una relación bárbara buenísima con Boca y está todo bien con Boca y en una parte dice Riquelme es un lujo para Argentina y Sudamérica no es fácil convertirse de jugador a técnico a dirigente y tiene todas las condiciones para hacerlo es magnífico que haya asumido ese compromiso y tal vez puede ser presidente de la Conmebol alguien va a sucederme no voy a estar de por vida así que esa es una linda noticia porque por más que él quiera disimular el hijo de él estaba en los entrenamientos de los de Núñez es fanático de River entonces la verdad a ver no sé cuánto vas a seguir Alejandro pero da un paso al costado porque por más que tu padre era amigo de Armando que vos con Boca por Dios así que bueno esperemos si Román algún día vaya a ser presidente de la Conmebol le doy 20 segundos a cada uno si quieren decir lo que quieran vamos empezar Roque bueno te digo la formación que me gustaría a mí Andrada Bufarini López Izquierdos y Fabra Villa Campuzano Capaldo Cardona Cardona o Salvio perdón Cardona o Salvio si está Salvio o Salvio Tevez y Soldano Soldano retrasado Soldano retrasado Salvio y Tevez arriba y si no Cardona muy bien Roque 20 segundos para Santiago Canepa ya nos vamos un saludo para todos los oyentes y para nuestros compañeros y no olvidarse de Cristian Pavón quien podría retornar a fin de año jugó 35 partidos en Estados Unidos 14 goles y 9 asistencias tiene razón un gran refuerzo señor Martín de Marchi última cortita Boca mañana por la mañana entrena después almuerzan todos los jugadores juntos y por la tarde se va en vuelo charter a Porto Alegre miércoles 21 a 30 el partido y después el partido vuelven y el equipo que me gustaría a mí es Andrada Bufarini López Izquierdo Fabra Villa Campuzano Capaldo Cardona Tevez y Guanchope recordemos que vuelve el VAR octavos de final el árbitro va a ser Roberto Tobar chileno y en el VAR va a estar Julio Bajunian también chileno bueno acá con toda esta información vamos Boca para el miércoles y le mandamos un saludo también a Valeria a Gustavo la espada que dice buen programa pero como siempre les decimos como no los vemos bien todavía ustedes no están curados de esta enfermedad que es Boca Junior no le podemos dar el alta y como no le podemos dar el alta le damos un turno para el lunes que viene a las 22 horas acá en Radio Conexión Abierta para que vengan a hacer terapia genesis chau 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 y vamos Boca el miércoles por hoy hasta acá estamos bien reservamos tu turno para el próximo lunes a las 22 en Terapia Ceneice por Radio Conexión Abierta comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este